Hola, muy buenas a todos. Estoy un día más aquí, en esta ocasión para haceros un spoiler de la nueva expansión de Shadowverse, Wonderland Rains. En esta expansión veremos cartas dedicadas sobre todo a la temática de las neutrales, por lo que van a haber muchísimos mazos en los que no solo cogiendo Dragon Craft o comparativas parecidas como puede ser RuneCraft que tiene también profundidad de mazo, se podrá llegar a cotas mucho más altas jugando con cartas neutrales. Entonces, empezamos. Y vamos a empezar con las cartas de bronce. Han mostrado una de cada una de las facciones y vamos a empezar con BloodCraft. En esta ocasión os traigo al Big Nugle Bodyguard. Es una criatura 3-4 que tiene una evolución completa y que al bajarla destruye una criatura enemiga con defensa 3 o menos. Es así algo como la criatura de RuneCraft del Golem, pero en BloodCraft. A cambio, porque todo esto tiene una pega cuando eres de BloodCraft, te pega 2 de daño a la cabeza si no tienes la venganza activa. Es una criatura que la veo bastante útil para ser un turno 4 o es un 3-4. No es una criatura que se puede ignorar fácilmente. Y siendo BloodCraft el que te puede ayudar a llegar a la venganza sin tener el talismán en mesa porque te la hayan destruido por mil cosas que pueden llegar a pasar en la partida, es un avance. Pero lo más destacable que veo es el tema de que puedes llegar a destruir criaturas que tengan 3 defensa o menos. Lo malo es que tienes que tarjetearla, por lo tanto las criaturas de Invisible no la afectará. Pero no creo yo que vaya mucho en la dirección de las Invisibles con las cartas que han mostrado hasta ahora. La carta bronce de ForestCraft, en cambio, es un talismán de coste 3, Woodland Band. Es un talismán que lo que hace es que da más 2 más 2 a todas las criaturas aliadas, siempre y cuando haya 4 con el nombre diferente. En la traducción inglesa no especifican si también cuentan las cartas enemigas, si cuentan solo las propias es una carta relativamente muy mala. Pero yo tengo interés y creo que debe incluir también a las cartas enemigas. Si eso es posible, entonces contra mazos que no tengan una gran composición de todas iguales como ForestCraft, por ejemplo, esto contra un Floor Fencer es brutal. Porque en cuanto haya 4 criaturas que tengan el nombre diferente, al final del turno todas las tuyas ganarán más 2 más 2. Y el talismán se destruye, obviamente, si no ya sería demasiado potente. Y no sería bronce. Con Havencraft tenemos a un tigre, otro más que entra a la familia de los tigres. Pero este en cambio es un 3-2 con coste 3 y que viene con guardián. Eso sí, es como un Manju. No puede ser objetivo de hechizos o efectos. Por lo tanto, va a ser un guardián bastante destacado a la hora de defenderte. Porque al tener 2 de culo la preocupación es que lo mate la carta esta del espadazo de Swordcraft. Pero al tener la inmunidad ante hechizos tendrán que hacerlo físicamente. Y al ser de turnos bajos vas a poder meter 3 de daño con mucha facilidad. Con Dragoncraft nos encontramos con una de las cartas bronce que creo yo que van a ser de las más importantes. O al menos de lo que nos han mostrado. Porque esto pinta que va a ser mucho más grande que la expansión anterior en algunos aspectos. Y es esta tortuguita. Elder Tortoise. Es una criatura de coste 4, 2-4. Por estadísticas es bastante malo. Pero lo paga muy bien con el fanfare. El fanfare de esta carta lo que hace es que recuperas un punto de evolución si tienes Overflow activo. No es como la carta de bronce de Bloodcraft. Que necesitas tener la venganza activa. Y ya requiere que tengas la amenaza de que estés por debajo de 10 de vida. O que hayas cumplido la condición con el talismán. En este caso, a partir del turno 7, con Bloodcraft si es que no lo has adelantado tú con los rampeadores. Vas a recuperar puntos de evolución bajando criaturas que tienen 4 de culo. Porque sí. Y teniendo una evolución completa, paga completamente su coste. Porque pasaría a tener 4 de ataque y 6 de defensa por coste 4. Esta carta es una criatura muy muy buena. Y creo yo que en algunos mazos que se vayan a desarrollar en base a la nueva expansión. Va a tener mucha cabida. Ahora pasamos con otro talismán. En este caso, de Shadowcraft. Es un talismán de coste 1 que se llama Haunted House. Y tiene countdown de 3. Curioso. Porque lo que hace es que siempre que una criatura aliada muera. Y no sea un fantasma. Hay que fijarse en esto. Porque, a ver. Los fantasmas en realidad no pueden morir. A no ser que tenga la criatura que impide los vaniseos. Pero no está de más decirlo. Invocas a otro fantasma. Entonces, si tú vas con todo y se te convierten en zombies. Pues puede que tengas ese huequecito que te sobra porque tengas 3 criaturas y el talismán. Y vas invocando al fantasma y lo vas estampando. A medida que estampan las otras criaturas. Puedes crear bastante caos en limpiando la mesa. Y va a estar así siempre y cuando el talismán permanezca. Y son un countdown de 3. Por lo tanto, va a estar bastante tiempo dando por culete. Y si no coste 1. Pues mejor todavía. Y ya, para finalizar. Vamos con la carta más importante que he visto hasta ahora de las bronce. Carta neutral. Como no podía ser otra. Porque esta expansión va totalmente dedicada a las neutrales. Es una angelito. Que está dibujada de una manera bastante curiosa. Para ser como se está yendo últimamente. Que tiene unas ilustraciones muy bien desarrolladas. Pero es que es una hija de puta. Porque por coste 4. La efímera es un 1-3. Con ambush. Por lo tanto, no va a ser objetivo. No puede ser objetivo de hechizos. A no ser que sean áreas. Pero ella tiene culo 3. Ya no es tan fácil matarla. Y tiene una evolución completa. Por lo que incluso puede llegar a protegerla hasta el infinito. Siendo neutral, puedes meterla en mazos en las que crezca. Todo tan bien se ha dicho. Y siempre que esta criatura ataque. Le proporcionas más 1-0. Hasta el final del turno. Cabe recalcar el siempre que otra criatura ataque. ¿Por qué? Porque si esta criatura está en mesa. Y bajas un Albert. Con enance de 9. Él pegaría la primera vez de 4. Y la segunda pegaría de 5. Si está evolucionado. Ya pegaría primero de 6. Y segundo de 7. Eso es una fiesta. ¿Cuál es la única pega? Que si tú pegas con este angelito. Pierde el ambush. Pero no creo yo que haya nadie tan... No voy a decirlo. Hoy me bañan en el canal. Para quitarle el ambush a este angelito. Tienen criaturas que tengan tormenta. Porque es que es daño gratis. Y ahora vamos a pasar al siguiente nivel en poder. En este caso nos vamos ya a las plateadas. Y nos encontramos con el hechizo de Dragoncraft Dragonlance. No tiene nada que ver con las novelas. Todo se ha dicho. Es un hechizo de coste 6. Que destruye una criatura. Hasta aquí todo normal. Pero tiene una cosita añadida. Que si juegas una criatura que originalmente costara 5. Le cambias el coste a 4. Por lo tanto. Puedes tener ahí alguna criatura de coste 5 reservada. Y en turno 10. Jugar ambas. Al mismo tiempo. No veo yo así muchas sinergias. Así a bote pronto. Pero puede que se encuentre con las nuevas cartas que encontremos. Porque son 104 cartas. No hay que olvidarlo. Y hay muchas cartas que no se suelen usar. Porque no hay las cartas necesarias para completar el combo. Vamos a dejar ver. A ver que nos salen con esto. Y otra de Dragoncraft que nos ha salido también. Que es este abuelito. De coste 3. Es un 1-4. Que tiene guardián. Pero lo más bestia es. Que si tienes el overflot activado. Gana más 4 más 0. Hasta el final del turno. Por lo tanto. Puede estar parando con 5 de ataque. Un guardián. Siempre y cuando tengas overflot. Todo se ha dicho. Pero es con clash. No es de fanfare. O sea que tú lo puedes bajar en turnos previos. Y cuando se te active el overflot. O lo actives tú. De repente sabes que a la defensa. Vas a tener alguien con 5 de ataque. Es una criatura que por coste 3. Tener 5 de ataque a la defensa. Pues es curiosa. Es curiosa. A lo mejor salen algunos mazos defensivos. Con todo esto que nos viene por delante. Que no lo sabemos. Porque ya tenemos las curaciones. Aquí tenemos alguien con guardián. Que a lo mejor salen hechizos que vayan a la cabeza. Que sirvan la pena para desarrollar mazos de control con Dragon Craft. No lo sabemos. Pero aquí ya está. Una criatura con guardián de Dragon Craft. Que además tiene muy buen ataque defendiéndose. Y ahora pasemos con Sword Craft. Aquí tenemos esta parejita de abuelos. De coste 3. Que es un 1-4. Pero puede atacar dos veces por turno. ¿Qué nos trae esto a la memoria? Cosas que incrementan el ataque. Por ejemplo. Cada vez que una criatura ataca. Lo dejo por ahí. Tiene una evolución que no es completa. Pero si la evolucionamos. Aún encima va con Vayne. Por lo que puede llegar a matar dos criaturas por turno. Con un abuelito que cuesta 3. Y un punto de evolución. Puede atacar dos veces por turno. Hay que recordar la carta esta neutral. Que incrementa el ataque cada vez que ataca. Yo lo dejo caer por ahí. No tiene una evolución completa. Pero va con Vayne. Si se evoluciona. Con ello podemos llegar a incluso matar dos criaturas. Con Sword Craft. Por turno. Sin tener que ser un Albert. Que esté bajado con enance de 9. Es muy destacable. Porque puede llegar a matar bichotrones. Con el único caso de que se te muera un abuelito de coste 3. Y una evolución. Yo lo veo bastante worth it. A ver con que nos salen. Para contrarrestar esto en otros mazos. Pero está bastante bien esta carta. De Shadow Craft. Nos vienen ahora con una carta de coste 2. Que es un 2-2. Que de por sí no es una carta mala. Porque tiene buenas estadísticas para el coste. Hay que tener en cuenta que. Si tiene el mismo ataque y misma defensa. Que el coste. Es una carta que ya está pagada. Todo lo que se ha añadido. Solo la mejora. Y en este caso. La habilidad que nos viene. Es necromancia de 6. Que pones. Una de las criaturas. De mayor coste. O sea. La criatura de mayor coste. Si tienes varias del mismo coste. Una aleatoria de ellas. Del sedenterio. En tu mano. Es Shadow Craft. Por lo que puedes llegar a incluso jugar. Algún bichotrón. Y volver a tenerlo en la mano. La única pega. Que lo tienes que volver a jugar. Porque te lo devuelve a la mano. Si no. No sería plata. Pero bueno. No está mal. Para ser una criatura de coste 2. 1, 2, 2. En cambio. Por ejemplo. Yo veo bastante más factible. Que entre en juego. Esta criatura de Forest Craft. 2, 2. Coste 2. Que tiene. De Clash. Gana más 1, más 0. Hasta el final del turno. Por lo que. Va a ser bastante bien. Para los tradeos. Aunque me hubiera gustado. Mucho más. Que tuviera. Incremento de defensa. Más que el ataque. Porque. A la hora de tradear. Una criatura que. Te sirve para limpiar mesa. Lo normal es que. Quieras que te permanezcan mesa. Y al tener 2 de culo. Pues como que. Va a sufrir bastante. Pero. Es Forest Craft. No está nada mal. Para coste 2. Una criatura que puede servir. Para derrotar. Otras criaturas de coste 2. Pues. Está muy muy bien. Y ya. Para finalizar. Las plateadas. Nos encontramos. Con este hechizo neutral. De coste 2. Into the Looking Glass. Roba una carta. Por coste 2. Y además. Transformas. Todas las cartas. Que cuesten 7 o más. De tu mano. Y en juego. En cartas neutrales. Nosotros podemos pensar. ¿Y esto para qué sirve? Es más. Incluso puede. Estropearme algunas cosas. El tema de que. Jugar cartas de mi facción. Pueden ayudarme. No. Porque esta carta. Muestra sinergia. Con muchas de las cartas neutrales. Incluida con Saha Kiel. No hay que olvidar a Saha Kiel. Nunca. Cuando se habla de neutrales. Y va a abrir muchas puertas. Con el mazo. Dedicado a Wonderland Brains. Y ahora empieza lo bueno. Porque vamos a las cartas de oro. En este caso. Empezamos con una carta de Forestcraft. Y aquí es donde. La verdadera sinergia. Con las neutrales. Empieza a relucir. En este caso. Os muestro. Un hechizo de coste 2. Elf Twins Assault. Es una carta que hace. X de daño. A dos criaturas enemigas. Aleatorias. Pero. X a dos. Donde X. Es el número de cartas neutrales. En tu mano. Aquí ya empezamos a ver. Un poco de silencio. Con la otra carta que he mostrado antes. Que al ser neutral. También cabe en este mazo. Todo se ha dicho. Entonces. Tú la jugarías. Convertirías. Todas tus cosas. De coste 7 o más. En neutrales. Y pum. Ya lo tienes. Aún así. Cosas de más de coste 7. En Forest Craft. Pues. A ver. A ver si sale algo. Pero. Como que va un poco en contra de la sinergia. Aunque en todo. Es una carta muy buena. Porque. Te puede hacer limpiar dos criaturas. Por coste 2. Estamos hablando de un coste 2. Que eso es. Irrisorio. Pero para irrisorio. Está aquí. Nuestra querida carta de Sword Craft. Es un hechizo de coste 5. Que te invoca 3 criaturas. Una de ellas. Es una criatura que tiene tormenta. Un 1-3. De coste 3. Que es neutral además. No hay que olvidarse de que es neutral. Porque. Ya. Veremos cositas que hacen. Las neutrales. Seguramente. Va a salir muchas cosas. Que hagan que cuando entren neutrales. Se buffen. O alguna locura de esas. Y en este caso. Tenemos 3 criaturas. Que son. 1-3. La primera con tormenta. La segunda con guardián. Y la tercera con vain. Tenemos aquí. Un trío de cartas. Que son las 3 habilidades. Más tochas a mi parecer. Del juego. Juntas. Y solo cuesta 5. Te ponen 3 criaturas. Que tienen. Uno de ataque. Vale. Pero una de ellas tiene tormenta. Otra tiene vain. Y la otra tiene guardián. Y todas las que puedes evolucionar. Y además. Es que son neutrales. Yo veo super worth it. Esta carta. Y esta carta va a estar. En muchos mazos. Sobre todo. En el mazo del talismán este. Que cuando explota el talismán. Todas ganan tormenta. Y se incrementan el ataque. Que también va auto-gime en ese mazo. Pues. A lo mejor vuelve con fuerza ese mazo. Y hablando de talismanes del pasado. Os muestro. A nuestro querido Don Quijote. Si. Don Quijote. Entra en Shadowcraft. Y que hace. Pues es un talismán. De coste 7. De. Dragoncraft. Que lo que hace. Es que siempre cojo. Una carta neutral. Le proporciona tormenta. Y la destruyes al final del turno. O sea. Vas a tener kamikazes. Pero. Aquí viene la sinergia. Porque recordemos que. Sahakiel. Es una carta neutral. Y que hace Sahakiel. Nos puede bajar a Bajamud. Sin activar su fanfare. Y con esto tenemos. A Sahakiel. Con ataque 4. Y Bajamud. Con ataque 13. Con tormenta. Fiesta. Don Quijote. La va a liar. Muy parte en este meta. En Dragoncraft. Porque le va a dar tormenta. A cosas demasiado aberrantes. Recordemos que también. Israfil. Es una carta neutral. Va a ser una locura. Ah. Y no solo eso. Recordemos. Que podemos convertir. A las cartas. Que teníamos ya. En mano. En neutrales. Porque el dragón del génesis. No le importa. Porque él ya entra con tormenta. Pero. Todo Dragoncraft. Podría liarla. Este meta. Va a ser un poco Dragoncraft. Creo yo. Le caerá otro nerfeo. Y nos reiremos. Un rato. Pero os recomiendo. Que compréis este talismán. Y ranqueéis mucho. Hasta que lo nerfeen. Porque creo yo. Que está un poquito roto. En otro ámbito de cosas. Ya volviendo al mundo terrenal. Vamos a hablar de un hechizo de Bloodcraft. Sabéis que yo no tengo mucha sinergia con Bloodcraft. Pero es que esta carta me parece. Un poco buena en algunas ocasiones. Y un poco mala en otras. ¿Por qué? Porque. Si no tienes venganza. Es un hechizo de coste 3. Que le pone una malicia a una criatura. Y siempre que ataca. Se hace a sí misma 3 de daño. ¿Qué pasa? Que con el sapo no funciona. Porque tienes que hacer target en la criatura. Pero. Como tengas venganza. Se activa a todas. Por lo tanto. Al sapo también le funcionaría. Y el sapo si atacara. Se comería 3 de daño. Y es una maldición para toda la partida. Es un muy buen punto. Pero si se juegan con venganza. Porque. Esta carta. Jugado con venganza. Es antimazos de ambush. No nos olvidemos. Es una carta bastante buena. Pero. Requiere de. El tema de la venganza. Que vale. Que ahora es muy fácil ponerla. Pero. Y si. Se empiezan a meter. Cosas para romper el talismán. Aún así. De coste 3. Es muy fácil jugarla. No es un. Un enance. En los enances ya. Te implican a que tengas que jugar muy pocas cosas en un turno. Pero si no. Un coste 3. Lo bajas con el otro talismán. Y le puedes jorobar muchísimo el ataque. Al otro rival. Porque el daño se lo comen. Antes de que hagan el daño. Y ahora pasamos. Con otra carta de Swordcraft. En este caso es. Macy. Una carta de coste 2. Con 2-2. Y. Una habilidad al evolucionar. Más. Una evolución completa. Puede parecer así. De buenas a primeras. Que es el típico Levi. En este caso de Swordcraft. Pero. Requiere de una. Circunstancia. Que es que tiene que tener una criatura aliada neutral. Es como la chica del martillo. De heavencraft. Que al evolucionarla. Te proporciona. Un asesinato de una criatura. Pero tiene una evolución incompleta. Pero en Swordcraft. No la veo del todo. Porque requiere de tener cartas neutrales en juego. Aunque siendo Swordcraft. La puede llegar a conseguir. Con la carta de coste 5. Que te invoca 3 criaturas. Pero. Dentro de todo lo que cabe. Es una carta bastante buena. Sobre todo el tema de tener una evolución completa. Con una habilidad. Y ahora pasaremos al plato fuerte. En Bloodcraft. Nos traen una carta de coste 6. Con 6 de ataque. Y 6 de defensa. Por lo tanto. Ya se paga a sí misma. Que tiene. Un beneficio muy grande. Para Bloodcraft. Pero al mismo tiempo. Es una. Putada. Si lo juegas en el turno. En el que puedes jugarla. Y no esperas más. ¿Por qué? Porque por coste 6. Su fanfare. Le proporciona. Que por el resto de la partida. Dejarás de ganar a Orbes. Al comienzo de tu turno. Pero. Al final de tu turno. Robarás una carta extra. Y. Harás un daño. Al jugador enemigo. Aunque esta criatura haya muerto. Y. Se podrá stackear. Por lo que bajando las 3 copias. Todos los turnos. El rival se comerá 3 daños a la cabeza. Y tú robarás 3 cartas. Problemas que veo con esta carta. Te puedes dequear. Hay que recordar que el mazo tiene 40 cartas. No es un mazo de 60 cartas de Magic. Segundo. Si la juegas en turno 6. Estarás con 6 de mana de máximo. Durante el resto de la partida. Y no hay formas de ganar Orbes. Como por ejemplo sería un Dragoncraft. Y tercero. Vale. Haces daño todos los turnos. Pero es una criatura 6 6 por 6. Que no tiene habilidades. Ese creo yo que es. Su punto menos malo. Pero aún así. Seguramente tendrá un mazo. Dedicado a ella exclusivamente. Por ejemplo con el 1-3. Que cuando bajan criaturas. Le hace daño a la cabeza. Y cosas por el estilo. Ahí funcionará. Pero. En mi forma de jugar a este juego. Y en la forma mía. De jugar al resto de juegos. De cartas. Este tipo de mecánicas. De nerciarte a ti mismo. A mi no me convence. Aún así. Es una carta muy buena. Y se merece el legendario. Heavencraft. Por su parte. Tiene una carta de coste 7. Que es un 5-5. Otro león. Que de fanfare. Pones un amuleto. Que cueste 5 o menos. De tu mano en juego. Y lo destruyes. Eso es muy importante. Lo destruyes al instante. Después de jugarlo. Desde la mano. ¿Qué pasa? Siempre que una criatura neutral aliada entre en juego. Reduces el coste a este león. Porque puedes incluso. En un mazo de neutrales. Con un splash de heavencraft. Para las cartas que interactúen con las neutrales. Esta carta. Funcionará perfectamente. Porque podrás jugar un 5-5 por coste. Muy bajo. Muy por debajo de coste 5. Dependiendo de como te juegues el mazo. Y además. Añades. Que puedes bajarte. Cualquier tipo de talisman con cooldown. Que cueste 5 o menos. Y explota al instante. Por lo que podrás tener. El lobo 4-5 con guardián. Gratis. Con una criatura que es 5-5. Es bastante worthy de esta criatura. Todo se ha dicho. Porque. Aún en el caso más. Común. Que sería por ejemplo. Un beascal. El beascal. Te pone un 4-4. Y un 2-1. Con tormenta. Pues. Tendrías. Por. Imaginemos. Que tiene coste 5. Porque has jugado dos cosas neutrales antes. Pues tendrías un 5-5. Un 4-4. Y un 2-1 con tormenta. Por coste 5. Llenas la mesa. Y son todos muy gordos. Es una carta muy útil. Y que. En el mazo este. Que es estrictamente de talismanes. De heavencraft. Va a ser. Una carta. Bastante mejor. Creo yo. Que la legendaria de la anterior edición. Que tiene que evolucionar. Y después va explotando los talismanes. Aún así. La otra es muy útil. Pero esta. Aplica una mecánica. Un poco más agresiva. Y creo yo. Que a lo mejor. Pruebo yo mazo de talismanes. Metiendo esta carta. Si es que me tocan las suficientes copias. En dragoncraft. Nos traen. Otro bichotrón. Que es un 5-6. Por coste 9. Que tiene. The Last Wars. Durante tu próximo turno. Dobla el ataque. Y defensa. De criaturas. Que entren en juego. Que entren en juego. Eso es. Una cosa. Que es la cosa más importante. De todo el texto. ¿Por qué? Porque con un dragoncraft. Podemos estar jugándonos. Al dragón del genesis. Que es un 7-9. Que tendrá 14 de ataque. Con tormenta. Es una burrada. Y si encima le sumamos. El talismán que antes. He mostrado. Dorado. Que les da tormenta. A las criaturas. Pues podemos jugar. Sahakiel. Y Bahamut. Y se dobla el ataque. De los dos. Es una locura. Esta carta es una locura. Con este talismán. Porque. Sería. Tener el talismán en mesa. Esta que haya muerto. Y después te haces. Sahakiel. Y Rafale. O Sahakiel. Bahamut. Y ganas automáticamente. Es una carta perfecta. Para hacer combo. Una maldita locura. Y para terminar. Vamos con el mago de Oz. Que es una carta de Runecraft. Obviamente. De coste 5. Un 4-5. Que tiene dos habilidades. De fanfare. Roba cartas. Hasta que haya 5 en tu mano. Y le bajas el coste. A los hechizos. Que no tengan spill boost. Hasta tener coste 1. Es una carta bastante útil. Porque. Puedes jugar hechizos. Como los petabichos. Que suelen ser de coste 5 o 6. Los puedes jugar por coste 1. Pero es de una pega. Que cuando ella muere. Al comienzo de tu próximo turno. No es tan pega. Porque hasta el próximo turno. Todos los hechizos de tu mano. Se vanisean. Eso implica que también puedes perder. Hechizos que tengas spill boosteados. Como por ejemplo. El de recetar el turno. Pero. Es un riesgo. Que puedes correr. Bastante bien. Porque. Esta criatura piensa que. Tiene que hacer las wards. Si es vaniseada. No usa las wards. Ya ha quitado. Una de las opciones. De matarla. El enemigo. Lo que quiere. Esta carta. Es matarla. Si por ejemplo. Te enfrentas a un heavencraft. Tiene. El temis vale. Pero por ejemplo. El. Acolitus Light. Ya no le vale. Estaría ayudándote a ti. Dragoncraft. Con el aliento de dragón. También te estaría ayudando. Al vanisearla. Tiene que morir. Para que a ti te haga daño. Pero. Solo jugándola. Ya estás metiendo muchísima presión en el juego. Esta carta es muy muy buena. Y seguramente. Entre en mazos. Que no sean el de combo. Pero. Va a estar en juego. Esta carta. Va a estar en el meta. Y hasta aquí va a ser. Este mega spoiler. Que os he montado. Porque. He estado unos cuantos días. Que no he podido hacerlo. Y se me han acumulado dos spoilers. Uno detrás de otro. Y seguramente. Ya. Estén preparando. El nuevo spoiler. Que creo que ya he visto. Algunas cartas. Pero no tienen la calidad suficiente. Como para poder hacer. Estas ediciones que os hago. De traducirlas en español. Y no quiero que tenga poca calidad. Así que. Voy a esperarme un poquito. Y que salgan. En calidad suficiente. Como para hacerlas. En el tamaño que yo quiero. Y que estén en pantalla completa. Sin que se vea. Píxeles. Y. Recordaros. Que. Todos los días que os conectéis. Vais a recibir 5 sobres. Excepto. En dos ocasiones. Que se van a recibir. 3. Take 2. Aprovecharlo. Porque son 40 sobres. Y. 6 tickets de Take 2. Eso son más de 40 euros. Y añadiros. Que como mostraron. En el trailer de L3. El 29 de este mes. Ya sale la nueva expansión. De Wonderland. Seguir ahorrando. Como estoy diciéndolo yo. Que yo ya tengo 4000 de oro. Y sacaros la expansión entera. Porque. Ya veis que. Muchísimas de estas cartas. Van a ser. Más que útiles. Y nada. Esto ha sido todo. Espero no haberos aburrido. Con este spoiler. Tan largo. Hasta luego. Hasta otra.